de la escuelita de hoy, que va a ser muy especial. Ahí lo tenemos. Bienvenido. Hola, señoritas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer en saludarles. Qué dicha, igualmente. Aquí feliz con un descubrimiento que hemos hecho en la escuelita, allí precisamente en la dirección de la escuelita. ¿Qué descubrimos? A ver. Hemos descubierto que los lunes las gallinas sí ponen. ¡Ajá! ¡Nombre! Sí ponen. ¿Cómo es esto? Claro, lo demuestran ahí los titulares que acabamos de escuchar. No ve qué programazo tenemos. ¿Cómo va a decir uno que los lunes? Además, una noche lindísima, dos mujeres guapísimas. Muchas gracias. La gente pellizcada, trabajando, ¿verdad? Entonces, declaremos que... Otros tuvieron el día libre, pero bueno, aquí estamos igual para llevarles muchas historias. Bueno, las gallinas sí ponen, entonces, ya quedó claro eso. Ahora sí ponen los lunes. Sí, 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 no se lo toman libre, como otros. Los apateros creo que no trabajan los lunes. Sí. Bueno, empezamos. Sí, por favor. Bueno, entonces, he de decirles, señoras y señores, que hemos preparado el día de hoy, tal como le decía Luzania, una escuelita relacionada con el encuentro de culturas. Hay temas muy bonitos que nos han hecho llegar los amigos televidentes. Cinco o seis preguntas con sus respectivas respuestas que vamos a ver con lujo de detalles a continuación. Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Yo me llamo Rafael León Solís, don Giovanni Calderón. Quiero saber cuántos indígenas habían en Costa Rica cuando llegó Cristóbal Colón. Las informaciones más recientes hechas sobre la población de Costa Rica para la llegada de Colón indican que pudo ser mucho mayor de lo que se ha creído. Sin embargo, estas informaciones, como ha sucedido siempre, no dan un dato exacto y confirmado sobre la cantidad de costarricenses que fueron testigos del arribo del almirante. Nunca se ha contado con ese dato determinante que pueda dar luz sobre el tema. Las informaciones existentes son muy variadas. Algunas hablan de 27 mil costarricenses, otras de 400 mil, pero no existen elementos probatorios que fundamenten estas versiones. En lo que sí coinciden algunos historiadores es que fuimos una cultura marginal que difícilmente llegaría a sumar 500 mil personas. Hola Giovanni, mi nombre es Gilbert Quezada. La pregunta es, ¿Cristóbal Colón tuvo hijos en América? De Cristóbal Colón como persona se sabe que tuvo familia en Europa y se habla de la existencia de un hijo que habitó también tierras europeas. De su origen, aunque las versiones más sonadas indican que fue genovés, otras teorías hablan de que pudo ser francés y hasta español. Y otros datos sobre él indican que fue hombre apegado a los principios religiosos, al cual no se le conoce sobre hijos en América u otras partes del mundo. Fue un hombre muy conocedor sobre aspectos de navegación y estuvo armado de instrumentos importantes para realizar sus expediciones. Pues a pesar de tratarse de épocas tan lejanas, la navegación estaba bastante avanzada. Las pinturas y otras ilustraciones sobre Cristóbal Colón lo muestran un hombre alto, de cabello largo y piel clara. Buenas profe, mi nombre es Ivón Solano. ¿Por qué la moneda de Costa Rica se llama el Colón? ¿Tiene alguna relación con Cristóbal Colón? En época de la colonia, en Costa Rica circulaba la moneda española, pero a partir de la independencia, en 1821, la moneda que empezó a utilizarse fue el peso. Y para el 24 de octubre de 1896, mientras gobernaba el país Rafael Iglesias Castro, se promulgó una ley que estableció como unidad monetaria el Colón. Para entonces, se daban las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América y hubo una tendencia que propuso que a nuestra moneda se le llamara así, en honor a Cristóbal Colón. Y así se hizo hasta nuestra fecha. Hola profe, me llamo María de los Ángeles Pacheco. Mi pregunta es que si los indios de Costa Rica usaban plumas como en las películas. Aquellas imágenes en las que observamos indígenas ataviados con grandes plumajes, que para muchos fueron signos de buena suerte, hace referencia más bien a culturas mesoamericanas. En cuanto al indígena costarricense, se sabe que usó los atuendos más sencillos. Cabe recordar que los habitantes del país, para tiempo de la conquista, conformaron una cultura marginal que no estuvo dotada de grandes excentricidades. En la zona pacífico norte y central, se sabe que los indígenas usaron telas de algodón, pero no grandes armaduras pobladas de plumas. Profe, mi nombre es David. Cuando Colón llegó a Costa Rica, ¿cuándo ingresó a territorio limonense? De la llegada de Colón, la historia dice que llegó a Costa Rica sin tener la certeza de que se encontraba en estas tierras. Creía más bien haber llegado a territorio asiático, a Japón o China. Y la misma historia dice que a su llegada a nuestro país, el almirante Colón no ingresó a su elotico. Posiblemente se mantuvo navegando, para después darle seguimiento a su intención de pasar hacia la zona marítima del oeste. Posterior a él, otros exploradores llegaron a Costa Rica y ellos sí hicieron ingreso a nuestras tierras. Profe, una pregunta. ¿Es cierto que en Costa Rica se han encontrado pruebas de las cuentas de vidrio? A través de los años, hemos escuchado sobre las famosas cuentas de vidrio de los indígenas americanos, entre ellos los de Costa Rica. Se cuenta que cuando los españoles llegaron a América, hacían intercambios con los indígenas. Los indígenas entregaban oro y los europeos, vidrio. Tanto Cristóbal Colón como otros exploradores habrían dejado en constancia de que esos intercambios existieron. Pero en suelo costarricense se han encontrado otras evidencias de este tipo. Uno de los más recientes fue encontrado en San Ramón de Alajuela. Un grupo de arqueólogos localizó una antigua tumba en la que se rescató diversos artículos antiguos, entre ellos las mencionadas cuentas de vidrio. En este sitio se encontraron además restos humanos de al menos tres personas. Estos y otros indicios se toman como evidencia de aquella relación entre europeos y americanos. El estado de la tumba hace creer a los expertos también que en el lugar se enterró a algún alto jerarca de las tribus indígenas. En otras regiones del país, como Turrialba, Orozi, Buenos Aires, de Punta Arenas y Huásimo, se han encontrado también evidencias de las cuentas de vidrio. ¿Qué bueno, profe? La gente quiere saberlo todo, más cuando se trata de historia, ¿verdad? Sobre todo cuando tantas curiosidades se despejan aquí en la escuelita. Sí, la historia siempre es apasionante, ¿verdad? Entre más escarba, uno más quiere saber. Claro. De manera que yo le agradezco muchísimo a todas esas personas que preguntaron. Bueno. Perdón. ¿Sí? ¿Y sabes a quién le agradezco muchísimo? ¿A quién? A los historiadores, Franco Fernández, don Laura Bularias. Y de paso, bueno, hoy tuvimos una escuelita cultural histórica, por decirlo de alguna manera. Pero también agradecido con el resto de los colaboradores de la escuelita allí, con todos los doctores, con don Daniel Pizarro, don Mauro Fernández, con don Manrique Vindas de la Universidad de Costa Rica, la gente del Museo de Insectos también de la Universidad y todo el aterro. El puño, gente. El puño, es que es un puñón. Bueno, y saludos para ellos, profe. A usted que descanse. Bueno. A usted que lo vamos a soltar.